como les comentamos nos encontramos desde asado el búfalo y ahora vamos a conocer más de su propietaria Yarilda Laz y es que es una mujer nicaragüense la cual representa todo lo que somos las nicas mujeres luchadoras mujeres trabajadoras mujeres penconas que les encanta trabajar que se sudan y les gusta ganarse el dinero a pulso como decimos los nicas Yarilda comentando hace cuánto tiempo iniciaste este negocio bueno ya voy a cumplir cuatro años la verdad voy a cumplir cuatro años pues surgió una idea de una vez que yo me quedé pues sin trabajo y pues surgió la idea de un negocito pequeño pues y al suave fue creciendo de hecho pues yo tenía mi pareja verdad y pues ahora he luchado sola y ahí estamos en la lucha pues yo me levanto diario a las cinco de la mañana voy al mercado luego vengo a veces me toca ir a la niña al colegio con eso pues un poco de trabajo pero bueno entonces a veces pues la va a dejar el papá y así vengo organizó al personal tengo ahorita cuatro trabajadores cinco con una muchacha pues que me ayuden mis cosas más personales cinco trabajadores y pues ahí estamos en la lucha imagínense que un emprendedor puede salir adelante muchas veces a nosotros nos da miedo iniciar un negocio viene todo uno se imagina mil cosas encima como voy a pagar con quien me va a ayudar como voy a hacer con el tiempo imagínate que ahora le das trabajo a cinco personas más así es y en este caso de arilda comentando acerca de tu inicio fue duro el comienzo o de una vez arrancaste en llena pues si al comienzo todo comienzo es duro pues comenzamos con algo poco algo pequeño y pues al suave hemos ido creciendo y pues le doy gracias a dios pues que hemos mantenido la clientela gracias a dios esto es lo bueno mantener la clientela y eso habla muy bien porque significa que el producto es bueno porque si seguís atrayendo más clientes es porque les encantó tu producto acerca de tus productos hablamos que vos lo seleccionas todo verdad así es de hecho la carne pues ustedes pueden ver es una carne exícita suave jugosa y la compramos pues en el carnic el carnic lo que es carne costilla cerdo el pollo pues tic toc me lo provee y pues ahí estamos en la lucha siempre tenés alguna meta que más quieres que te visualizas de aquí a asados del búsalo digamos dentro de un año o dentro de más tiempo tener te has imaginado otro lugarcito o que te intentas hacer si de hecho he pensado en otro otro lugar he pensado pero eso lo vamos a ir viendo conforme el tiempo porque la verdad que pues a veces se me complica con los trabajos que hacer es de la casa y con lo de mi hija porque la verdad estoy sola imagínense bueno que bonito escuchar las palabras de una mujer trabajadora una mujer nicaragüense porque esto se está ganando el dinero de una manera muy buena que le decís a aquellas mujeres que tal vez en estos momentos se encuentran solas que tienen miedo a emprender un negocio que tienen miedo a iniciar de cero porque eso no ha pasado mucho que tal vez lo despiden a uno del trabajo y tal vez uno se queda abrazo cruzado sin saber qué hacer que le decís a aquellas mujeres que quieren prácticamente o tienen que iniciar de cero que bueno uno que no tengan temor y que si uno puede solo en realidad uno puede solo empezar con algo poco pero saber invertir y buscar la manera siempre de progresar eso es algo muy importante porque hay muchas personas que crean su negocio pero no avanzan o no lo mantienen cuál ha sido tu secreto para que el negocio sigue en pie pues uno de ellos es luchar empezar desde la mañana levantarme con aquel ánimo siempre decir para adelante y no de no no dar retroceso atrás bonito imagínense bueno este es un ejemplo para ustedes mujeres aquellas mujeres que quieren iniciar de cero quieren emprender un negocio aquellas mujeres que tal vez tienen el temor de salir adelante y solas acomodices o simplemente con el hecho de tener un hijo y de echarse a morir no podemos ser así este es uno de los ejemplos que también les queremos mostrar a ustedes mujeres para decirles que podemos salir adelante y no sólo a las mujeres sino también aquellos hombres que tienen miedo de empezar su negocio y de que les vaya mal no siempre hay que ir con el positivismo y así vemos el caso de yarilda yarilda muchas gracias por recibirnos en tu local y definos nuevamente la dirección del estatua de monseñor lescano dos cuadras arriba una cuadra al sur esquina opuesta del parque las menes 1 2 2 2 3 3 5 5 6 6